A Sergio Ramos lo pueden poner en la lista con los mejores defensores o lo pueden comparar con los Franz Beckenbauer, los Daniel Pasarela, Franco Varesi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Cannavaro, Puyol, con los defensas que ustedes quieran, lo pueden comparar, pero para mí no tiene comparación. Para mí Sergio Ramos es el mejor defensor en la historia del fútbol, es el más completo de todos. Sergio Ramos defiende muy bien el juego aéreo, Sergio Ramos ataca, mete muchísimos goles, ese es un agregado siendo un defensor, ese es un extra, lo convierte en un futbolista en otro nivel, lo pone aparte del resto, es un grandísimo penalero y cómo ayuda a eso. Y ahora que mencioné lo de los goles, cuántas finales ha terminado resolviendo Sergio Ramos, el hombre que aparece en los partidos grandes, el hombre que resuelve partidos que dan títulos, además ha sido el capitán de un Real Madrid que ha ganado tres Champions de manera consecutiva, el capitán del mejor equipo de la historia, ganando la competición más grande tres años seguidos, eso no lo hace cualquiera. Además, grandísimo como central y también como lateral derecho porque ganó Eurocopas y Mundiales jugando en la banda, es el más completo de todos y respeto a los Maldini, Varesi, Nesta, Cannavaro, Pasarela, Beckenbauer, pero para mí Sergio Ramos es el mejor de todos, el mejor, el más completo de todos los zagueros en la historia del fútbol, no tengo ninguna duda.